Es vino ya entre eso fue pero no se no se echa de agua echa de agua sabón caliente dale échale a donde ahí en la esquina ahí lo quemé se me va a agua caliente se me va a agua caliente se me va a la agua completo mira pero no fue que se escondió yo busqué por ahí no estaba fue que como yo fumigue le echamos eso y salió